Obviamente que empezar de abajo siempre es feo. La verdad jugar dos días seguido es medio raro. Tenemos que mejorar como equipo, darse cuenta en la misma serie, en el mismo momento, qué actitudes o qué fortaleza tiene el rival para adaptarse. Lastimosamente en el quinto game siento que nos sorprendieron en el draft. No tenemos margen de error ahora, entonces claro, cada juego es un vida de muerte básicamente. No se van a salir a estar. Contexto y todo incluido. Medanino con séculos al pobre no se pudo mover nunca más. Gracias. Gracias.